El concepto fue que haceríamos un film que no habría visto por 100 años. La caja fuerte fue programada para abrirse automáticamente cuando se cumple el plazo, casi dentro de un siglo. La primera vez que he hecho algo así y estaba intrigado por el concepto de trabajar en un film que nadie habría visto en mi vida. 2015 2015